¡Hola chicos! Me soy Foxen, super me gusta el video de hoy para el canal. Muchos chicos, estamos aquí en Minecraft en un mapa que va a ser una serie llamada, llamada Biomas. Antes era, antes era Cloudcress, pero creo que se le ha quitado el nombre y tuve que poner el Biomas así. Porque hay muchos biomas, etc. ¿Qué? ¿Por qué se me guardó el de volar si acabo de salir de la partida? Muchos chicos, estamos aquí en un Minecraft llamado Tollbots, no X-Bots, Tollbots. Porque si no estuviera en X-Bots ahora mismo, pero no. Estamos aquí en un Minecraft llamado Tollbots. Y en entrada de cámara estuve, pues, construyendo muchas cosas. Esto les va a ser muy preocupante. De otra vez en cámara estuve un perro, lo conseguí de aquí, buscar. Y miren lo que ha pasado con mi perro. A ver, para que lo vean mejor, voy a echarme... voy a... voy a ponerme una posición de visual. Bueno... se dice... Rip Capi, eres el mejor. Así se llama mi perro el que tengo, pero no es con... es la Q. Es con la C. Bueno, chicos, es que me equivoqué del nombre, pero le quise poner con la C, con la Q, porque me gusta. Bueno, yo ya sabía que era con C, pero... yo me conformé así con eso. Bueno, chicos, detrás de cámara, cuando no estuve grabando esta serie, me hice unas chimeneas igual que en la aldea esta. Miren esta. Esta es. Pero no tiene ni casa, ni casa, ni casi chimeneas. O sea, nada más hay en dos casas. Pero creo que sobre más adelante, porque... Tengo muchas que hacer. Tengo cosas más importantes. Y es... al caso. Tenemos que aquí en la mina, tenemos que hacer... Aquí vamos a hacer por mientras un lugar de cofres. Porque ya que no... ya que estoy en dificultad pacífico... Pues así... no puedo... Así puedo ponerme en pacífico, pero... Lo voy a dejar así. Normalito. Bueno, vamos a comenzar, pero primero voy a buscarlo aquí. A ver, cofres. 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 Mejor para que no busquen madera. Cofres. Cofres. ¿Qué? Esta vale. Bueno... Voy a sacar unos... Treinta y... Treinta y dos. Está bien. Vale. ¿Qué? Bueno... Aquí está mi pantalla bien rota. No la van a poder ver. Por supuesto, cuando lo vean en este video. A ver. ¿Dónde? ¿Cofres? Ahí está. Bueno, vamos a comenzar. Acá va a ser mi zona. ¿Dónde voy a empezar? Pero creo que será junto a una pared. Porque siempre... Todo... Ahí sí. Todo tiene que ser. Así. Normalito. Voy a tener que tapar esto. Porque... Porque así no lo quiero hacer. A ver. A ver. Unos... Cofres. Como... A ver. Aguaje la pantalla. Así. Vale. Vamos a seguir. Pero creo que ya... No me alcanza. Vale. Bueno. Ya me importa. Ya no me importa ni nada. A ver. Voy a agarrar una mesa de crafteo. Mesa. 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 ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Ah, no. Es el ladrillo normal. Ok. A ver. ¿Me estoy equivocando o qué? No lo veo. Aquí está. Creo que compareces en el cuadro. Bueno. No va a ser... No va a ser que esté en multijugador. Aquí. 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 Vale. Vamos a quitar esto. Aquí. Aquí. No ocupamos. No ocupamos. Vale. Vamos a poner los cofrecicos. Por acá. Aquí hornicos. Or... Ornos. ¿Qué? 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 A ver. ¡Hornos! Espero que no esté prendido. Pero por ejemplo... 32 termino. Bueno. Así que no va a ser mucho. Bueno. Más cofres. Aquí. Ahí va a ir mejorando poco a poco. O no. Nos está yendo muy bien, ¿eh? Y aquí se corren tras de cámaras también. Esto. Pero no sé, no sé por qué estuve grabando fuera de cámaras en... Sí, pero comentando. ¿Oye? ¿Eso? Oye, espero que os haya gustado la serie. Espero que os haya gustado. Like y suscríbete. Y suscríbete a mi canal también. Se llama... CarloGamer45MinecraftMapas. Mucho. Espero que os haya gustado. Dale like y suscríbete. Y hasta luego. ¡Chao!